Muy bien, pues vamos a resolver el ejercicio del password checker. Esta es una clase, como veis aquí, que debe recibir un número de clases que implementen políticas de chequeo de password. Entonces, todas estas políticas van a ser conformes a esta interfaz IPasswordPolicy. Como veis, esta interfaz requiere un método check que recibe un password y simplemente lanza una excepción si la password que se le pasa no es conforme a la política que estamos implementando. Y para ello, pues lanzará una excepción que tiene que ser compatible con InvalidPasswordException. Entonces, bueno, no tengo hecho más, con lo cual lo primero que vamos a hacer es crear la clase InvalidPasswordException, que será una clase de excepción que vamos a crear. Entonces, es interesante dividir las clases en paquetes y para ello, pues vamos a hacer lo primero, pues un paquete de excepciones, donde simplemente tendré este InvalidPasswordException. Sabéis que las clases de excepción deben heredar de excepción y lo que haré es hacer que esta clase sea abstracta, que será la raíz de la jerarquía de excepciones, porque cada política de chequeo de password va a proporcionar su propia excepción para indicar el fallo. Bueno, muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora es implementar las clases de las políticas de password. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es crearnos la clase MinimumLengthPolicy y lo que vamos a hacer es crear esta clase dentro de un paquete, que como he dicho antes, pues es una buena práctica para estructurar las clases de nuestra aplicación. Bueno, como sabéis, pues si password policy lo que tiene, pues es un método que lo que hace es chequear que efectivamente, pues la password que pasan como parámetro, pues cumple con la política. Entonces, bueno, como veis aquí en el Main, se pasa la longitud mínima como parámetro. Entonces, lo único que voy a hacer con este parámetro es simplemente guardarlo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer algo así como this.length igual ahí. Y aquí lo único que haré será comprobar que password.length es menor que this.length. Entonces, lo que haré será lanzar una excepción. ¿De qué tipo? Bueno, pues la idea de este ejercicio es hacernos una jerarquía de excepciones, donde distintas subclases de invalid password exception van a señalar distintos tipos de errores. Entonces, pues podemos hacernos una clase que se llama MinimumLengthException. Y lo que quiero hacer ahora es que en esta clase, pues guardaré información sobre la password que me ha dado el error y la longitud mínima que esta password debería de tener. Bueno, vamos a crear ahora esta clase de excepción y la vamos a crear en excepciones. Entonces, bueno, por defecto Eclipse me crea esta clase como que herede de excepción, pero yo lo que queremos hacer es que herede de invalid password exception, que será la raíz de la jerarquía. Bueno, ahora, como veis, me tengo que crear un constructor con estos dos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, si uno lo piensa, en realidad todas las clases de excepción sobre password van a tener que tener la password que da el error. Con lo cual, simplemente lo que voy a hacer aquí es subir este atributo a la clase de excepción raíz y crearme aquí un constructor que simplemente almacena la password, ¿vale? Y entonces, en esta clase de aquí, llamaré al constructor y almacenaré la longitud mínima. Y, por supuesto, pues esto no es P, sino es password, ¿vale? Bueno, ya tenemos hecha esta política. Bien, pues lo que acabo de hacer es implementar la otra política que se llama hashDigipolicy. Para eso me he creado una clase que implementa IPasswordPolicy y en el método check lo único que hago es comprobar si en esta password ocurre una expresión regular. Esta es una expresión regular que, como veis, pues es básicamente si hay lo que sea, este es el asterisco, luego hay un dígito y luego hay lo que sea. Si nuestra password hace match con esta expresión regular, significa que tiene un dígito, con lo cual, si no lo tiene, lo que haré es lanzar la excepción noDigitException. Me la acabo de crear como una subclase de invalidPasswordException, ¿vale? Entonces, lo único que hago es tener un constructor que llama al constructor de la clase padre. Bien, pues ya tenemos nuestras dos políticas para las passwords y lo que vamos a hacer ahora es crear la clase passwordChecker. Bueno, me voy a crear la clase directamente en este paquete password y me voy a crear el constructor. Voy a utilizar la sugerencia de Eclipse, que en este caso es bastante errónea, porque lo que querríamos hacer aquí, ¿verdad?, es tener una lista variable de políticas de passwords, ¿verdad? Para eso utilizaré los puntos suspensivos, que significa un número variable de políticas. ¿Y qué voy a hacer con esto? Bueno, pues simplemente las voy a almacenar en una lista. De momento, me voy a crear una lista de tipo y passwordPolicy. Y el tipo de la lista va a ser en realidad ArrayList. Aquí podríamos poner LinkedList o cualquier otro. Vamos a arreglar este error. Para ello tendré que utilizar el List de útil. Cuidado cuando utilicéis los QuickFixers de Eclipse, porque aquí la primera opción que me da es utilizar la lista de AWT, que no es la que queremos, por supuesto. Vamos a importar todos los elementos de Java útil para que sea más fácil. Y lo único que voy a hacer ahora, de momento, es meter todos estos elementos en la lista. Bueno, pues ya tengo todos los elementos de la ArrayPolicy. Aquí dentro, para eso he utilizado ArraysAsList, que sabéis que convierte un Array en una lista. Bueno, tengo todavía un error, porque tengo que implementar el método check. Para ello, ¿qué tiene que hacer el método check? Bueno, de momento lo que tiene que lanzar es una excepción de InvalidPasswordException. Y lo que tendrá que hacer es recorrer cada una de las políticas y chequear que mi password cumple con todas ellas. Entonces, lo único que tengo que hacer es iterar con un for mejorado, que sabéis que es la manera más sencilla de recorrer colecciones, y llamar a check pasándole la password. Como solo hay una línea, pues puedo evitar crear un bloque. Y con esto, pues voy a lanzar una excepción. Bueno, aquí me sigue dando un error, claro, porque ahora este método lanza una excepción y yo ni he puesto un bloque try-catch ni la lanzo a su vez. Con lo cual, voy a decidir de momento lanzar esta excepción y ahora pondré el método try-catch. Si ejecutamos, pues está claro que lo que va a suceder es que no cumple la excepción de los dígitos y como no tengo aquí un manejador try-catch, pues está terminando el método main y con ello está terminando el programa. Bueno, lo que acabo de hacer es añadir en un bloque manejador try-catch y que si lo ejecutamos, pues efectivamente capturamos aquí la excepción y la saco por la consola de error. Pero claro, no es el error que yo querría dar, sino que, bueno, para imprimir las excepciones dando información personalizada, lo que vamos a hacer, como todos estaréis pensando, es sobreescribir el método toString. ¿De acuerdo? Entonces, las excepciones, pues en último lugar, pues extienden de object, como la mayoría de las clases en Java y pues simplemente vamos a sobreescribirlo. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos decir algo así como invalid password. Si uno lo piensa, en realidad, la información de la password es común a todas las excepciones y lo que podríamos hacer es dividir el método toString reutilizando un método toString que me defina mi clase padre, ¿no? Aquí podría poner, por ejemplo, password has no digits, que es el error específico de esta excepción, pero ahora en invalid password exception lo que haré es definirme otra vez el método toString, por supuesto, tiene que ser public, y lo que hará será devolver invalid password. aquí pondré la password y aquí pondré la razón y la razón me la va a dar la subclase hija. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos al main y ejecutamos pues sale el resultado que esperábamos. Bueno, y ya para terminar lo que he hecho ha sido añadir, sobreescribir otra vez el método toString, esta vez en la clase excepción minimum length exception y lo que hago aquí simplemente es reutilizar el mensaje de error de la clase padre y añadir el error específico de la clase hija indicando la longitud que debería haber tenido la password. Si voy otra vez al password main pues en realidad nada de esto cambia. Bueno, en resumen lo que hemos hecho en este ejercicio ha sido crearnos una jerarquía de excepciones donde la raíz es invalid password exception, crearnos dos subclases que representan errores específicos y crearnos políticas que implementan iPasswordPolicy y que lanzan excepciones específicas en el método check. Entonces, el método main simplemente tendrá además la clase PasswordChecker que simplemente será un agregado de políticas de comprobación de password. Que simplemente el método check pues lo que hace es iterar sobre estas políticas y llamando a su vez al método check para comprobar que la pasan o no la pasan. Bueno, os animo a seguir haciendo los ejercicios de este tema, resolver los cuestionarios y por supuesto estudiar las transparencias. Cualquier duda que tengáis por favor contactad con vuestro profesor de teoría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!